Aquí Arriba las palmitas, todos, 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 todos Mamá, me he enterado de que salí por la noche a vender un clave y una ilusión Y sé que recibe lo de precios y monedas juntando para un hijo pecador Aquí estoy, de rodillas madre mía Y lo único que ha pegado, y lo único que ha pasado de los dos Aquí soy sol Aquí estoy, para cuidarte mamá Darte una taza de diamantes, un ángel que te cante y yo pidiéndote perdón Sí, vamos te saco Arriba Llévala 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 Hola Llévala 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 Una quiere que te cante y yo pidiéndote perdón Aquí estoy, de rodillas madre mía El único que ha pecado, el único que ha fallado De los dos aquí soy yo Aquí estoy, para cuidarte mamá Darte y darte diamantes, con ángeles que te canten Y yo pidiéndote perdón Sí, yo, yo pidiéndote perdón Porque yo soy el único, el único que ha fallado De los dos, pero aquí estoy, como siempre Cantando y bailando, para vos ¡Dos! ¡Oigora, obra de Dios! ¡Opa! ¡O, no, que, ¡a! No la da a sufrir más Porque a partir de esta noche Ya no es más tu esposa Apenas termine el baile Te espero en la puerta Te espero en la vereda Para las mimosas ¡Arriba las palpitas, todo baila! ¡Opa! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Palma, palma, 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 palma! Toda arriba las palpitas, palma, que es la última parte, ¿verdad? Esa mujer, la que oye tu esposa Que antes fue mía, mi novia especial La maltratas, le pegas, la humillas No le tienes respeto, no la harás sufrir más He venido a decirte de frente Quién es el más valiente, el mejor de los dos Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente que la defenderé Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente que Que la defenderé ¡Vamos! Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche en la última partida No seas cobarde, que la defenderé Sí, como cuando fue mía Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche en la última partida No seas cobarde, que la defenderé Sí, como cuando fue mía Esa mujer a la cual me robaste Cuanto más la quería por la inmadurez Te ha contado que no te interesa Y hoy por delicadeza te vengo a reclamar Que la vejez que ya no te quiere Pretende ser libre porque quiere volver Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente que la defenderé Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente que Que la defenderé ¡Vamos! Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche en la última partida No seas cobarde, que la defenderé Sí, como cuando fue mía Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche en la última partida Te espero esta noche en la última partida No seas cobarde, que la defenderé Sí, como cuando fue mía Sí, como cuando fue mía Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche en la última partida Te espero esta noche en la última partida Te espero esta noche en la salida del baile No seas cobarde, que la defenderé Como cuando fue mía Para Martín, de corazón, que es una masa Para Sonia, con un beso en el centro Los indios, los indios, arriba las palmitas Todas, mira Libre Ahora es totalmente libre Los perdón a los dos Villa Divertador Ando Alverdín Que le da gusto Los cuarenta Pero vi en una iglesia Un hombre estaba llorando Hoy salió de la prisión Diez años estuvo pagando Se golpeaba fuerte el pecho Dios mío, perdóname Tengo que saltar la cuenta De un amigo que ha sido infidel Y me ha robado todo Hasta mi mujer Por el arma y la mano Por la casa iba él ¡Vamos! Ciego de odio y de rabia Se iba a tenerlo cara a cara Cayeron de rodillas Y pedían por su vida Suplicando perdón Que gritaba Soy un hombre No soy un matador Y se fue Y se fue Se marchó de aquel lugar Se perdió la oscuridad Él solo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar Ahora Ahora libre 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 como el viento Él anda libre La noche bailó En su alma Porque al fin Él comprendió Ahora libre Libre como el viento Ahora es libre La noche bailó En su alma Porque a los dos El dolor Ay, ay, ay Para Ricardo Para Ricardo Para los indios Las indias Las indias Las indias Ahí va Jofre, Jofre Y a pesar que muchas veces Fuimos dos En una mano Güemes Un amigo Un hermano Al que hoy Has traicionado Y al tenerlo Cara a cara Cayeron de rodillas Y pedían por su vida Suplicando perdón Que gritaba Soy un hombre No soy un matador Y se fue Se marchó De aquel lugar Se perdió la oscuridad Él solo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar Ahora libre Libre como el viento Él anda libre Ya no chepa el odio En su alma Porque al fin Él comprendió Ahora libre Libre como el viento Ahora es libre Ya no chepa el odio En su alma Porque a los dos Perdón 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 Ahora es libre Libre como el viento Él anda libre Chanucheta el odio en su alma Porque al fin él comprendió ¡Libre como el viento ahora es libre! Chanucheta el odio en su alma Porque a los dos perdonó ¡Libre! ¡Arriba las palmitas! ¡Todo, todo, todo! ¡Ayúdame a vivir, mi amor! Porque yo necesito ser feliz Los Robles, Maldonado, General Busto El Vasco, José Luis Llea, Güemes, La Calera, Río 3 Ya me he demasiado Y he chorado por ti He pronunciado tu nombre Y he vivido para ti Y tú me pagaste mal Te fuiste con otro hombre Y me dejaste vacío Solo y triste sin ti He prometido mil veces Borrarte de mi mente Pero te seco en el alma Y en mis pensamientos Ayúdame a vivir Quiero ver la luz del sol Que perdone mis errores A no pronunciar tu nombre Yo quiero ser feliz Ayúdame a vivir Quiero ver la realidad Si lo nuestro ya es pasado Y amarte es un pecado Quiero olvidarme de ti Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir No me dejes sin ti De piedad de mí Ayúdame a vivir vä Te entregué mi vida, mi razón de existir Y perdí muchas veces, por hacerte feliz Y tú me pagaste mal, te fuiste con otro hombre Y me dejaste vacío, solo y triste sin ti He prometido mil veces, borrarte de mi mente Pero te llevo en el alma y en mis pensamientos Ayúdame a vivir, quiero ver la luz del sol Que perdone mis errores, a no pronunciar tu nombre Yo quiero ser feliz, ayúdame a vivir Quiero ver la realidad Si lo nuestro ya es pasado, y amarte es un pecado Quiero olvidarme de ti Ayúdame a vivir No me dejes sin ti No me dejes sin ti No me dejes sin ti Si no te invitan de mí Ayúdame a vivir, quiero ver la luz del sol, que perdones mis errores, a no pronunciar tu nombre, yo quiero ser feliz, ayúdame a vivir, quiero ver la realidad, si lo nuestro ya es pasado, y amarte es un pecado, quiero olvidarme de ti, ayúdame a vivir. Ayúdame a vivir, no me dejes sin ti, no, te pida de mí. Ayúdame. Ayúdame. Muchachita, de ayer y de hoy, te espero que la venga. Mi estrella, mi tarde de primavera, después de clases a la vuelta, estar esperando por ti. Mi estrella, y que no es sin experiencia, pero tus besos penetran en lo profundo de mí. Muchachita, de hoy, de mañana, de ayer, me quedé espero como siempre, en el mismo rincón de la clase al salir, donde yo acostumbro a verte. Ahora. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Si tú te so, si me hace difícil, no puedo, no puedo, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero, anhelo a tu cuerpo, tu voz y tu aliento. Después de la clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Muchachita, de hoy, de mañana, de ayer, me quedé espero como siempre, en el mismo rincón de la clase al día. De la clase al salir, donde yo acostumbro a verte. Ahora. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Vivir sin tu beso, si me hace difícil, no puedo, no puedo, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Porque te quiero, te quiero, te quiero, anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento. Después de la clase, recoge el cuaderno, ven, te espero aquí. Te espero aquí, en el trío tercero. Hotla, arriba todos. Ven, 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 ven. Esa paga en general, busco. Para las chicas de la mano. Te espero aquí a la vuelta, muchachita. De ayer te voy, para amarte y para quererte. Como antes, cuando íbamos a la escuela. ¿Te acordás? Que yo te hacía los rebeldes. Por el que te quiero, te quiero, te quiero Vivir sin tu beso, si me dice difícil No puedo, no puedo, de coge el cuaderno Ven, te espero aquí, aquí Por el que te quiero, te quiero, te quiero Anhelo tu cuerpo, tu voz y tu aliento Después de la clase, de coge el cuaderno Ven, te espero aquí Arriba las palmitas, vamos Salgo palmas, palmas todos, vamos Río Tercero A la gente de la radio, que cumpleaños para la chica Río Tercero Y para todos los amigos, va este tema Ahí va Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Vamos Y vestidos de mil colores Y una jipeta para pasear Arriba las palmitas, vamos Río Tercero Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes para las pandillas y un chofer vestido muy bien De una lancha, no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Ahora, casina es lo que tiene para darme una oportunidad Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy buen Y ya lo sabré Que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar Romántico, simpático, estrendido y fantástico Soy eterno enamorado y eso para ella no vale nada Ella prefiere a un tipo rico Aunque el amor es doble de nada Que mi amor es limpio y puro Pero no hay peso para contar Un Mercedes para los amigos y un chofer vestido muy bien Y una lancha, no muy pequeña, por si ella quiere ir a pescar Ahora, casina es lo que tiene para darme una oportunidad Vamos Y pensar que nada tengo y que la quiero de verdad Yo soy bueno Y ya lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar Romántico, simpático Y que la quiero de verdad Yo soy bueno Y ya lo sabe Que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay pesos para contar ¡Ay mamá! Arriba toda, arriba las bolsitas Arriba, arriba, arriba todo, 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 arriba ya Y ya levanta la cadera Corral de Busto La chiva de Panchito se muere, se muere La chiva de Panchito se muere, se muere Quimile habrá pasado, que dicho le pico Quimile habrá pasado, que dicho le pico Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Panchito está muy triste, se ha muerto la chiva Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito, ¿con quién se entretendrá? Ahora tiene la burra, que burra, que burra Le hace olvidar la chiva, la burra, la burra La burra lo entretiene, ay que felicidad La burra lo entretiene, ay que felicidad Opa, ahí nomás, bailando cuarteto Esto se bailaba así ¿Cómo se bailaba Bachalco? Esto se bailaba así, hace 20 años La agarrábamos de la cintura así Y lo llevan otra vez Opa Paramos corazón Si hablan arrimado ahí Un cantivo, oliva, observatorio En el angustio y bajo Arriba, río tercero A la chica por desarmiento La chiva de Panchito se muere, se muere La chiva de Panchito se muere, se muere ¿Qué me le habrá pasado? ¡Qué bicho le pico! ¿Qué me le habrá pasado? ¡Qué bicho le pico! Panchito está muy triste Se ha vuelto la chiva Panchito está muy triste Se ha vuelto la chiva Pobrecito Panchito ¿Con quién se entretendrá? Pobrecito Panchito ¿Con quién se entretendrá? Ahora tiene una burra ¡Qué burra, qué burra! Le hace olvidar la chiva La burra, la burra La burra lo entretiene, ay que felicidad Se habrá bailado Se habrá bailado Te robaron Así, de tu parte ¡Oye, está! ¡Bien, pará! Así que ya traba chute también Qué dulce encanto tiene Mis recuerdos me Sedita Aromada florecita Amor mío de una vez La conocí en el cano Pacha muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales A la provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Porque la flor Se marcha y estoy muriendo Amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón Lo que es querer Lo que es sufrir Porque le di Mi corazón ¡Pacha! 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 ¡Arriba las cuerditas! Todos ¡Parno! 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 Toma tu sillón El camino es culebrero Pero como me voy Yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me tapo bien los cuernos ¡Ajú! Ese es un problema de reuma ¡Vaya! ¡Ahí son varios Los que no hacen fan de sombrero Acá arriba ¡Ahí no vas! ¡Yé, yé, yé! ¡Yé, yé! ¡Yé, yé, yé! ¡Yé, yé, yé! ¡Yé, yé, yé! ¡Ahí no vas! 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 ¡Rigón! ¡Ahorán! ¡Ahí no vas! ¡Ahí no! ¡Ahí no vas! Toma tu sillón Con su raborreida Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy, yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me tapo bien los cuernos Me pongo, me pongo mi sombrero Y me tapo bien los cuernos Hoy somos varios, lo que no hace falta es un sombrero El andote, el andote para vos gordo también Bailando, arriba las manitos Arriba las palmitas, todo pasa, baila, baila Me encanta la tanga que tenés Cholando esta noche, si me la regalás me la llevo en corba Cholando, se pa' la playa, se pa' la plaza a arañar Bailando en Río Tercero, su linda tanga se le perdió Cholando, se pa' la playa, se pa' la plaza a arañar Bailando en Río Tercero, su linda tanga se le perdió Auxilio a su mamá, su madre muy contrariada Solo el paño no le alcanzará Cholanda que no se anima, le pide auxilio a su mamá Su madre muy contrariada, solo el paño no le alcanzará Que salga, que salga, que salga la Cholanda Que salga así la tanga, que salga así no más Que salga, que salga, que salga la Cholanda Que salga así no más Bótale, vamos a ver, fero Bateleando, bateleando, ahí no más Muchísimas romanas Y volveré la tanga, Ariel A la violeta Que le da el gusto Las violetas Levanten Chino, futura, futura, futura de Córdoba Cholanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear Y estando dentro del agua solida, tanga se le perdió Cholanda se fue a la playa, se fue a la playa a veranear Y estando dentro del agua solida, tanga se le perdió Ahora que salga, que salga, que salga la Cholanda Que salga así la tanga, que salga así no más Que salga, que salga, que salga la Cholanda Que salga así la tanga, que salga así no más Llévala, arriba las palmitas, todos los que están en vivo Estamos todos en vivo en la radio Un saludo grande para la radio Río Tercero Que está transmitiendo todo, todo, todo lo que pasa aquí Feliz cumple Arriba, otra Bailemos, bailemos Yolanda Si no tenés la tanga no importa Yo te presto un pañuelo y seguimos bailando Si, el mismo A la voz y para la voz y para la voz Yolanda que no te anima le pide auxilio a su mamá Su madre muy contraria da solo un pañuelo y le casará Que salga, que salga, que salga la Cholanda Que salga así la tanga, que salga así no más Salga así no más Yolanda, si la tanga yo te voy a tapar con la mano Y nadie te va a ver ¡Émala! Vamos que va, vamos que va Último dos de la noche Mirando las malas ondas para atrás Y guardiando, guardiando esta noche espectacular Tú y yo, Urquiza Hay no más Uno, dos Vamos, hermano Pago en palme, palme Alto al verde, Arguello Mira bien, mira los hinchas de Belgrano Año pasa y no volverás Y vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más Con unas copas que voy a tomar Quítale a tenas y dadas atrás Desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya no Con mis amigos me voy a bailar Vení, 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 vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás El año pasa y no volverás Mi vida nueva voy a comenzar Voy a olvidarte aunque no pueda más La galera con unas copas que voy a tomar Quedan las penas tiradas atrás Desde ese día que me hiciste llorar Si me olvidaste no me importa ya Con mis amigos me voy a bailar Si me olvidaste no me importa ya no Con mis amigos me voy a bailar Vení, vení, vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás Vení, vení, ahora vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas tiradas atrás Vení, vení, ahora vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas, tiradas atrás Vení, bailemos, bailemos, bailemos Ahí va, otra, dos Ahí va, otra Ahí va, otra Ahí va, dos Ahí, ahí, ahí Vení, vení, bailemos Vení, 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 vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas, tiradas atrás Vení, vení, vení a gozar Y así el pasado vas, vas a olvidar Vení, vení, vení a bailar Deja las penas, tiradas atrás Opa, arriba la espaldita Todo, todo que nos vamos yendo Gracias chicos Río Tercero Un sentimiento en el corazón De todos los cordobeses De todos los carteteros Ahí va, opa Ahí va Barrio Suárez Barrio Suárez Al berri A los chicos de Sacanta Sacanta Tancacha Río ¡Oh! ¡Oh! ¡Buenos chicos! Palma, palma, palma Todo palma, 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 palma Palma, palma, palma Así es la manera Arriba, arriba Hemos llegado al final de nuestra presentación Gracias Río Tercero Por haber compartido la música y el ritmo De un cuarteto de barrio En vivo Esto fue Un sentimiento Así pasó Lo mejor de ¡Cachumpa! ¡Cachumpa! He quedado esta noche pa' la foto Pulpa, dulce al corazón ¡Cachumpa! ¡Cachumpa! Anoche me fui pa'l baile A bailar con mis amigos Y me la llevé a la flaca La que siempre está conmigo Y te cuento lo que pasó Cuando se fue pa' la pista La encontramos en Río Tercero Bailando con mis vecinos ¡Cachumpa! Se me ha pirado con el otro Se me ha pirado con el otro Y yo que le quería tanto Me ha dejado por el otro Se me ha pirado con el otro Se me ha pirado con el otro Y yo que le quería tanto Me ha dejado pa' la foto Se le ha pirado con el otro Y yo que le quería tanto Me ha dejado por el otro Se le ha pirado con el otro Se le ha pirado con el otro Y yo que le quería tanto Te han dejado para la foto Yo la agarré de la mano y me fui para la mesa Hice alguna de botellas y la gente que corría Y salí para la calle y perdí los documentos Y al fin terminé cantando en la comisaría Se me ha pirado con el otro Se me ha pirado con el otro Y yo que la querida tanto me ha dejado para la foto Se me ha pirado con el otro Y yo que la querida tanto me han dejado para el mural Arriba las palmitas, levantando, levantando las manitos Todo lo que ha quedado pa' la foto esta noche Arriba, somos varios, somos varios los que hemos quedado pa' la foto Yo he quedado pa' el mural de un metro por uno cincuenta Arriba, ahí llevas Vamos, gacha, la cacha un poquito Se le ha pirao' con el otro y yo que la quería tanto me ha dejado pa' la foto Se le ha pirao' con el otro y yo que la quería tanto me ha dejado pa' la foto Gracias chicos, gracias Río Tercero, gracias a todos Esta noche hemos parteteado todo, gracias Se va, se va, ahora